vamos a ver lo que hay en la isla nana vamos a hacer la isla nana completa con todos los moccocos la canción secreta y todas las misiones primero necesitamos la canción de resonancia que la podemos conseguir en la isla peito se la podemos comprar a este compi llamado igor necesitaremos monedas así que conseguir monedas piratas para comprarle esta canción vale con la canción de resonancia podemos acceder a la isla nana aquí la tenéis de momento no tenemos nada ni tenemos moccocos ni tenemos la esencia vamos a conseguir todo nos metemos en la isla hablamos con esta señorita que nos da la misión de conseguir voces de las hadas ahora tenemos que seguir lo que son las voces de las hadas ahí como se escuchan como hadas cantando nos acercamos a ellas y hablamos hablamos con un par de hadas que están por aquí están cerquita una de otras y nos dirá que tenemos que capturar voces ahora es cuando entra a formar parte de la misión cooperativa vale tenemos que ir dependiendo a qué horas hay varias me parece que es durante el día y tres o cuatro veces estar atentos a la parte izquierda que nos dirá cuando se inicia la misión en la isla nana os aconsejo también que podéis dejar un bifrost en esta isla para poder completarla una vez la completéis la cambiáis y ya está vamos a pasar a ver los moccocos ya tenemos dos aquí los veis fácilmente y una vez nos da la misión de conseguir voces tenemos que ir allí cuando la misión esté activa aquí lo tenéis ya tengo dos voces y vamos a por la tercera ahora veréis cómo se inicia la misión aquí tenéis el horario y ahora sería cuando empieza la misión tenemos que tocar la canción de resonancia vale en conjunto una vez esté ya lleno el el medidor de canción entramos al pasadizo secreto aquí tenéis dos moccocos más y ya completamos los cuatro de cuatro que hay en la isla y aquí se inicia otra vez otra otra carga de canción vale tenemos que seguir cantando y una vez lo completemos hay que hacerlo tres veces porque necesitamos capturar tres voces y una vez lo tengamos hecho aquí lo veis no da nueve minutos es de sobras una vez completemos la misión nos dirá que hablemos con el hada que obtendremos la esencia de la isla y obtendremos la canción secreta para poder acceder a esos secretos que están siempre escondidos con ramas y vegetación vale esta canción nos servirá para acceder a esos sitios donde están seguramente los moccocos casi todos los moccocos y podremos abrir lo que es eso los pasadizos secretos que estén todos cubiertos de vegetación aquí lo tenemos ya hemos cumplido la misión nos dan las voces las tenemos que abrir si no el contador no nos contarán mira aquí tenéis veis ya lo hemos completado y nos sigue dando dos de tres porque tenemos que abrirla hasta que las tenéis abrimos la obtenemos ahí veis ahora tenemos tres de tres allí las tenéis y ahora ya nos darán la misión como cumplida y aquí nos dice que tenemos que hablar con un nada está en el centro mucha gente se quedaba aquí en el centro no sabía dónde ir pues ahora tenemos que ir al centro a hablar con el hada y nos manda a mercia pero ya estaría completado todo lo que es la isla nana azul a cien por cien hablamos con ella te va te manda a la otra isla pero ya tenemos aquí lo veis la canción que nos interesa el minueto del bosque vamos a cantarla para que la veáis como suena le dais al botón derecho y la y aquí la tenéis aquí nos manda a mercia lo vamos y nos dan este lote de cartas y etcétera nos dan más premios pero bueno ya sería aparte de la isla de nana aquí lo tenéis isla de nana en esencia de la isla adquirida colección de mucocos 4 lo hay 4 y todo conseguido familia espero que os haya gustado el vídeo dejar en los comentarios cualquier cosita y nos vemos hasta luego un saludo